Para poder tenerte aquí Ni lo infinito es suficiente cuando es junto a ti Regalémonos mi amor, este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Regalémonos mi amor, este atardecer Que es de los dos, de los dos, de los dos Pronto tienes que partir y no me quiero perder El reflejo de este cielo en tus ojos color miel Regalémonos mi amor, este atardecer